Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. En Gómez Palacio, recomendó a la población tomar precauciones para prevenir enfermedades y estar al tanto de los pronósticos del tiempo. Serán las temperaturas más bajas que se registren en lo que va de esta temporada. A partir de las 8 de la noche de este lunes, inicia el invierno, que tendrá una duración de 88 días y 23 horas. No se realizarán cambios en los horarios de venta de alcohol en Gómez Palacio. Al igual que en Torreón, Gómez Palacio mantendrá sin cambios los horarios para la venta de bebidas alcohólicas durante la presente temporada, tras el acuerdo al que se llegó con el alcalde de la vecina ciudad, Miguel Riquelme. El presidente municipal, José Miguel Campillo, señaló que a pesar de que se recibieron muchas solicitudes por parte de los empresarios del ramo restaurantero, así como los dueños de bares y antros, para extender los horarios este mes, la negativa fue rotunda. Refirió que desde semanas atrás se establecieron acuerdos con el alcalde de Torreón para no ampliar los horarios, como una forma de evitar que se incurra en excesos y no incrementar el riesgo de que se registren accidentes o hechos lamentables. Ni siquiera los días 24 y 31 habrá modificaciones, de manera que todos los establecimientos que cuentan con licencia para vender bebidas con contenido alcohólico tendrán hasta las 2 de la mañana para cerrar. En Coahuila, adultos mayores se quedan sin cheque por ajuste en el ejercicio fiscal. Adultos mayores beneficiarios del programa 65 y más de la Secretaría de Desarrollo Social denunciaron que no han recibido el recurso correspondiente al último bimestre del año, cuando este suele cubrirse durante el segundo mes, que sería diciembre. Aldo Martínez Hernández, coordinador estatal del programa 65 más en Coahuila, señaló que existe un atraso a nivel nacional debido al cierre de ejercicios fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que se espera que pronto se pueda dar la dispersión de los recursos, para que los beneficiarios reciban sus apoyos en el bimestre que va corriendo. Dijo que tiene que salir de aquí al 31 su cheque. La Iglesia Católica de Torreón se pronuncia a favor del uso de la marihuana medicinal. Eso es lo más viable, que si tú usas las proporciones debidas en la línea de la salud, lo puedes usar, sin lugar de andar ahorita como el caso de Monterrey en tribunales, si no es usted reglamentado. Y decir en la línea de la salud, pues tiene que ser en laboratorios, tiene que ser por personas que te digan las dos, pues aquí también la marihuana tiene que estar dosificada. En la línea de la salud. El obispo de Torreón, José Guadalupe, emite mensaje navideño. Este año de la misericordia, todos tenemos que ser signos de misericordia, ofreciendo a los demás, no solo la paciencia, la bondad, sino también practicando las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, para que así los bienes que Dios nos ha dado, saberlos compartir con los demás. A todos, la gente de la diosis de Torreón, a toda nuestra sociedad lagunera, les deseo de su corazón, les deseo de corazón una feliz, alegre y santa Navidad y un año nuevo también. Muchas felicidades. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Atlas presenta a Rafa Márquez. El defensa mexicano Rafael Márquez fue presentado este lunes como refuerzo de los rojinegros del Atlas de Guadalajara de manera oficial. Aseguró que hará todo lo que está en sus manos para conseguir el campeonato. Esta será la segunda etapa del defensa con el Atlas, equipo donde inició su carrera como futbolista profesional. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. ¡Gracias!